De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos corriendo, estamos corriendo y no nos cansamos Claro, corremos a servir en el nombre del Señor Y vamos a darnos cuenta de que Uy, pero si llego a la casa y como que viniera levantándome Cuantas veces a veces los retiros Que estamos preparando y que trabajamos Y que uno dice, ya no doy más Pero el Señor me levanta, yo no sé cómo estoy Pero nos acostamos, dormimos y el otro día Espectacularmente Me acuerdo cuando viajaba con el Padre Harry Que en paz descanse y nos tocaba, yo iba manejando Y íbamos de un lugar a otro desde las 9 de la mañana visitando Y me acuerdo que llegamos a Montepatio Y yo llegué muerta la primera vez que hacía ese viaje De acá, de Yapé, con los cerros Y teníamos que llegar a Ovalle Yo le dije, padrecito, por favor Nos vamos a ir bastante antes de lo presupuestado Porque estoy cansada Nos vamos a ir ahí despacito Así que para que no nos alarguemos mucho Y realmente empezó la misa Y yo le dije, Señor, perdóname Y me senté atrasito así Con los pies ahí en la banca Y terminó la misa Y yo era otra Parecía que me venían levantando Y después el Padre me dice Vámonos, no, Padre En el descanso, en el Señor Él te descansa cuando tú estás trabajando para Él Cuando tú estás sirviendo Cuando tú ahí, a lo mejor en tu trabajo Estás con tu ejemplo de vida El Señor te va ayudando Y que si te tienes que quedar un ratito más Para ayudar a alguien que te ha pedido Que quiere hablar contigo Dale ese tiempo Dáselo Y vas a ver que el Señor te lo va a recuperar Y mira, acá Seguimos Seguimos con el Antiguo Testamento Yo les dije Y en Isaías Vamos a ver mucho Isaías En este mes Y en Isaías 23.1 43.1 Mira lo que nos dice Y ahora Así dice el Señor El que te creó, Jacob El que te formó, Israel No temas Que yo te he rescatado Te he llamado por tu nombre Nos conoce, no como dicen Un poco para allá Para acá Una masa No, el Señor No es Vino por una masa Vino por ti Con nombre y apellido Nos creó únicos Irrepetibles, hermano Hombre y mujer Nos creó Para que nos complementáramos Para que estuviéramos unidos Para que juntos Ninguno es superior al otro Que el hombre Que la mujer Unidos ¿Para qué? Para complementarnos Tú, mujer Eres diferente al hombre Hombre, tú eres diferente A la mujer Y no eres más ni menos Que porque tú puedes llevar Un saco de 50 kilos La mujer no eres superior No Porque la mujer Es más sensible Porque puede dar a luz Puede tener ese hijo Maravilloso No es mejor que tú Se complementa Así que digámosle hoy día Al Señor Gracias Señor Aquí estoy Amé Consecuente Que no te defraude Un día más Para adorarte Un día más Para adorarte Un día más Para sentir tu amor Cunte tú Eres diferente al hombre Y en el civilians Fuente Islands Y en los días Hской Feliz Subtitulado Suena Villan Subtitulado Visita Un día más, para adorarte, un día más, para aprender a amar. Un día más, para adorarte, un día más, para sentir tu amor. Un día más, para adorarte. 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 Un día más, para adorarte.